Games to Love, GDL Boys baby Sabes que amor, siento que no hay nada mejor Que tenerte aquí a mi lado y abrazarte siempre, siempre tú y yo Hace un par de años que ha comenzado esta historia Y aún tengo grabado el primer beso en mi memoria Una vida es un amor, es una historia con detalles Vivía enamorado de la chica de mi calle Por solo un beso, por tan solo una sonrisa Y a partir de ese instante formas parte de mi vida De mi mente, de mi mundo, de un sentimiento profundo De un te quiero, de un te amo, de un amor que no confundo Y aquel árbol de naranja que ha crecido en tu banqueta Has sido testigo del amor más puro del planeta Perdón por cada lágrima y gracias por las sonrisas Por brindar cada minuto en la vida que va de prisa Sabes mi amor, siento que no hay nada mejor Que tenerte aquí a mi lado y abrazarte siempre, siempre tú y yo Ay, baby girl, I want you to know how much I love you, ma Starting with that perfect smile, yo, the one that drove me wild That one day at the park, that unforgettable moment The day our lips came together, that unforgettable moment And still to this day I believe that we belong together, ma We spend hours on the phone, shit, laugh and cry together Together we full learn how to love, how to come together as one The good, the bad and the rough, we done been through it all You always knew I was thugging and you accepted me like that They told you that I drink problems and you accepted me like that How can I ever forget you, you brought out the best in me You my lover, companion, my friend, my girl and my homie Sabes mi amor, siento que no hay nada mejor Que tenerte aquí a mi lado y abrazarte siempre, siempre tú y yo Tú has dejado sin disparos mi cañón más poderoso Tú me brindaste un descanso en este mundo sin reposo Yo sueño con tu perfume, con tu cuerpo y tu figura Tú comprendes mis pasiones, mi hip hop y mi cultura Brindaste un rayo de sol cuando todo era tormenta Y yo plasmo sentimientos con mi puño y con mi letra Mis instintos, pensamientos, cada una de mis razones Y en mi libreta canciones de todas mis emociones Tú penetras en mis venas, en la tinta de mi pluma Y haces realidad gloriosa cuando mis sueños se escuman Eres la luz que ilumina al final de aquel pasillo Y yo solo el vagabundo sin centavo en el bolsillo Sabes mi amor, siento que no hay nada mejor Que tenerte aquí a mi lado y abrazarte siempre, siempre tú y yo Tú sabes nena como yo te amo Tus corazones siempre caminando de la mano, baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video